Mientras el ministro Fernando Grande más lasca maniobra, y trata de desafiar al Tribunal Supremo para boicotear la reincorporación del coronel Diego Pérez de los Cobos a su destino en la Guardia Civil. El alto tribunal sigue desmontando las ilegalidades del titular del Ministerio del Interior pese a su estrategia de atincherarse en el cargo y no dimitir. El Tribunal Supremo establece en la sentencia donde da la razón al coronel Pérez de los Cobos, anulando su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Que la orden que le dio el Ministerio de Interior de informar sobre las investigaciones relativas al 8M fue confusa y, en todo caso, contraria a la función de la policía judicial. La sala de lo contencioso administrativo ha señalado, sobre la razón que dio la administración para justificar el cese, que fue confusa. Además de redundante, pues sí se esperaba del recurrente que informase sobre ello que era con confines de conocimiento, es decir, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa. Añaden los magistrados que también fue contraria a la función de la policía judicial, pues lo que desconocían los órganos superiores del Ministerio del Interior, y sobre lo que se dice que no informó el recurrente. Eran las investigaciones y actuaciones de la UOC, Unidad Operativa de Policía Judicial, lo que estaba expresamente prohibido por la magistrada que dirigía la investigación. La sala tercera subraya que, en este caso, la UOC estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción, sin que sea admisible interferencia gubernativa, y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva, y que sólo se le informase a ella. Por lo tanto, si a las reservas propias de toda instrucción, se añade la orden expresa de la magistrada de absoluta reserva, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa unidad. Y pretextar para ello no informar del desarrollo de investigaciones, y actuaciones de la Guardia Civil y en el marco operativo, y de policía judicial con fines de conocimiento, explica. La integridad de la sentencia supone un varapalo demoledor al interior. Según recoge el fallo, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Interior, argumentó que el ceso obedeció a una circunstancia objetiva. Destacando que ni la naturaleza de la investigación ni la legislación aplicable impedían que el recurrente recaba la información sobre incidencias relevantes del desarrollo de la investigación y las comunicara a los mandos. En el respecto, los servicios jurídicos del Estado hicieron hincapié en que esas incidencias relevantes son comunicaciones habituales que no alcanzan al contenido de la investigación. En consecuencia, sostenían que no hay desviación de poder en la destitución de Pérez de los Cobus porque la administración cuenta con potestad de autoorganización, en este caso para acordar el ceso en un puesto de libre designación por pérdida de confianza. Sin embargo, el Supremo contrapone su reiterada jurisprudencia que exige no sólo la motivación formal del ceso en el puesto de libre designación por razones de idoneidad profesional sino, además, La exigencia de que esa motivación no sea vada, imprecisa o rituaria, a base de expresiones opacas, estandarizadas, sino que de razón de por qué la confianza profesional que motivó el nombramiento ha decaído, y por qué ya no se reúnen las condiciones para desempeñar un destino. En esta línea, aclara que, si bien hay un núcleo de libre apreciación que no corresponde al juez sustituir, esto no quita para que pueda plantearse si son ciertos los hechos en los que se fundamentó la pérdida sobrevenida de la idoneidad, por lo que no cabe excluir sin más que se pueda enjuiciar. No cabe, por tanto, prescindir de los hechos y atender sólo a que se invoque la pérdida de confianza, pues con tal parecer se obvia el sentido. Cid y alcance de la confianza que informa el sistema de libre designación como modo de provisión de destinos profesionales, no de puestos de mera confianza subjetiva, zanja el supremo.